Y así comienza, esto me nace a una de las más grandes, a Celia Cruz. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta, caballo de la sabana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor que es del paseo, ven, 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 ven. Y así comienza este homenaje lindo, a ti Celia, en el cielo, de sensación salsera, no te equivoco. Y bailalo así, sacala a bailar. Toro mata, ay, toro mata. Toro mata, rum bambero, ay, toro mata, ay, toro, toro, torito. Toro mata, ay, toro mata, toro mata, rum bambero, ay, toro mata. Toro, 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 torito. Toro mata, rum bambero, ay, toro mata. Toro mata, ay, toro mata. Toro mata, rum bambero, ay, toro mata. Toro, 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 toro lithium. Toro, 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 torito. Toro, toro, toro y toripo Toro mata, toro mata, toro mata, toro mata Oye mira ¿Quién trajo ese negro aquí? Ay la bote, bote Se fugó del maratrí Ay la bote, bote El negro carabalí Ay la bote, bote Ay la bote, 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 bote Ay la bote, bote Toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata Ay la bote, bote ¿Y cómo suena? ¿Y cómo dice? Ay la bote, bote Oye, que ahora sí Llegó el momento de demostrarte Cómo mueven las caderas las chicas de sensación Oye Nani, ¿cómo lo mueves tú? Muevelo, 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 negra Muevelo, 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 negra Oye, yera es mi chinocchio Prepártate Ahí Muevelo así, 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 así Oye Y ahora sí Llegó el momento de presentar A Mayra Oye Mayra ¡Toma! ¡Toma! Y por este lado, Marjorie Montenegro Marjorie, mueve la cintura, la cadera, la cintura La cintura, la cadera, la cintura La cintura, la cadera, la cintura Y para finalizar, ve, sabes, va alante Muévelo así, así, así Sacude, 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 sacude Y ahora sí, vamos a seguir con este lindo mix que suena así Suena Ahí La rumba me está llamando Pongo, dile que ya voy Que se espere un momento Mientras tanto no aguanto Dile que no es un desprezo Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo esto Rumba buena Y guaguancoya Eh, eh, mamá Eh, eh, mamá Y como dice mi coro Que suene De la tronceta Ay si quiere gozar Si quiere bailar Ay lo baila María Tan tiempo se hizo Ay quipara Que quipara Que quipara Que quipara Como suena Quipara 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 Y como suena Quimpara 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 qu ¡Y como son! ¡Y para, y para, y para mí, mamá! ¡Y para, y para, y para mí, mamá! Y dice... ¡Suena! Este fue el gran homenaje a la más grande del cielo, para Ticelia, y como decía ella, ¡Azúcar!